¿Qué pasa gente? Bienvenidos a EasyReviews, ya un nuevo de un vistazo, el que vamos a jugar a Catuis o como yo lo llamo, Gatortuga. Gatortuga, sí, sí, ¿no? ¿Va de esto, no? En fin, vamos a ver de qué va esto, que ha salido el 24 de enero y lo tenéis por 6 euritos en Steam. ¡Apa! Ya he tocado. Sí, sí, yo las escenas las quiero ver normalmente, sí. O sea, somos un Gatortuga, somos un Gatortuga, un Gatortuga, Gatortuga Alien, por lo que sea. O eso, o han inventado los coches voladores y estamos en el año 2021. Esto es lo que decían en 1990 cuando hacían una peli, decían, en 2020 los coches vuelan. Luego no, ha pasado que no. Base nasal, ok, manténgase fuera, ok. Está un poco verde la base nasal, ¿no? Coge, ¿eh? Todavía estoy, ¿qué? Estaba flipando con el gorrito como daba vueltas y no lo he leído. Madre mía, menudo elemento. ¿What? El sector de las fosas nasales. En el espacio. El gato estaba feliz, pero ya no. ¡Hala! Vaya con el Gatortuga, ¿no? Menudo crack. ¿What? ¿Pero qué? Pero, 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 ¿pero qué? Ay, a ver, que no quiero nada, gracias. No me vendáis más cosas, por Dios. La nariz, le ha salido un brazo. En vez de un pelo le ha salido un brazo a la nariz y le ha pegado. Vale, ¿y ahora qué? No, no funciona con... Con el mando. Pues vaya. Pero yo quiero jugarlo con mando. ¿No me dejáis con mando? No se puede con mando. Pues igual no. Pues nada. Pues vamos para adelante. A la rica tecla. ¿Y el este para qué sirve? ¿El ratón? Ok. Muy bien. Mi pobre nave. No lo he hecho yo. Lo he hecho el juego solo, ¿eh? Ha coincidido que le he dado a la tecla, pero no. Mira qué guay. Una nave que se conduce tumbado. Qué maravilla. Hay algunas partes de la nave. Espacial. Ey, ay. Perdón. Es que se me ha olvidado leer. A mí... Muchos años se me ha olvidado leer. No pienso decirle nada, ¿eh? Ay, algunas partes de la nave espacial se han roto. Busca en la zona. Necesitamos reconstruir la nave espacial. Para llevarte a casa sano y salvo con mis golosinas. Profesor GB. Vale. Pues profesor GB. ¿Qué? ¿Qué es esto? Espejo lateral. Y me he caído para abajo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Tienes un reloj que dispara cosas? Días felices, días felices. ¿Días felices? Ah, no. Toma esta pulsera. Parece poderoso, pero no entiendo cómo usarlo. Recibiste pulsera misteriosa. Ok. Ah, vale. Ese es el profesor. Muy bien. Estupendo. Creo que podemos usar el brazalete para ayudarte a escapar. Déjame demostrarte. Ah, que es un portal esto. Ok. Ok. Es un portal. Ok. Muy bien. Es un portal. Hola. Es un portal. Bueno, un portal no, porque no me deja hacerlo donde yo quiera. Hola, señor. ¿Qué tal está? Hay, hay, hay... Hay alguien tocando la guitarrita como si fuese... Yo qué sé. Eh, vale. Ok. Esto se queda aquí balanceándose como si no costase. Bueno, pues hemos salió. Es un portal. Anda, la leche. Ah, vale. Que no me dejan hacer cosas por aquí. Ok. Pues nada. Vamos a tocar cosas. Eso es porque tocas cosas. A ver. ¿Las bolitas es para que juegues con ellas en el tejado o cómo va esto? No entiendo lo de las bolitas colgando por ahí. Epa. ¿Qué pasó? Están investigando el brazalete que llevas puesto. Creo que tiene poderes especiales. Profesor GB. Ok. No me digas que tiene poderes especiales. A ver. What? What? Ostras, me lo he cargado. Pues ahora te piso la cabeza. Vale. Qué maravilla. Esto no es para niños, eh. Que se mata gente aquí. O sea, también puedo subir esto. Espera. Que te ha parado. Vamos a poner eso ahí. Eh, eh. Chaval, no. Sin la leche que te trajeron. Todo el día. A ver. Ponte ahí. Ole. Vaya crack. Pero, ¿por qué llevo un caparazón. No lo entiendo. Vale. 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 No, 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 no sé qué tengo que hacer aquí. No, no, no sé qué tengo que hacer aquí. Ah, espera. Espera, espera. Eh? What the fuck? What the fuck? What? Claro, ahora no me puedo meter. Pero si hago así, puedo subir aquí. A ver. Vale, si ahora hago. Ok, no puedo hacer nada de esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A ver. Entonces. Eh, vale. Si yo pongo este aquí. Y este aquí. No puedo hacer nada. Porque esto no lo puedo levantar. Solo lo puedo mover. Entonces tengo que. Lo voy a meter entero a ver qué pasa. Dejarle solo la puntita. Ahí. Ahí. Eh. Un poquito más. No. Cachilamar. Espera. Quieto, bravo. A ver. Vamos a llevarnos bien. Pero no va a llegar al otro lado de todas, todas, ¿no? Quieto ahí. Se mete por una gatera. Pero es que no cabe con la tortuga. Mira, yo de verdad. Seguro win. Pero este no está verde. ¿Por qué? ¿Se puede ir a donde yo quiera? ¿Me puedo saltar cosas? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, no entiendo. No, no entiendo. Ah, vale. Calla. Vale. Nada. Pasa para allá. Para poder subir ahí necesitaría estar en otro, bastante más lejos, ¿no? Es que no llego. Entonces, ¿qué? ¿Qué hago yo aquí? Si es que no llego. No entiendo nada. ¿Y por qué puedo...? No, esto es para subir nada más. ¡No llego! ¿Esto qué hago? ¡Señores! Vale. ¿Y qué consigo con eso? ¡Ah, vale! ¡Ay, de verdad! ¡Ay, de verdad! A ver. Ahora, 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 ahora me puedo poner aquí. Vamos a dejarle contento. ¿Por qué no? Pero sigo sin llegar. ¡No llego! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Que no llego! ¡Punk! ¡Ah, mira, ya lo tengo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Qué pasa, gente! ¿Qué tal estáis? ¿Te quito el agua o te la pongo? ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Venga, vámonos! Mira que soy merluzo, ¿eh? Vale, a ver. ¡Venga, por ahí! Gira los objetos con el botón derecho del ratón. ¡Anda! Vale, vámonos para acá. Por supuestísimo. A coger... ¡Esa cosa! ¡Ay, pero qué! Fijador de vidrio. ¿Eso qué hace? ¿What? ¿Tengo un menú o algo? No sé qué está pasando. A ver, tú. Aquí. Vámonos. ¡Y bolita! Bueno... Bueno... ¿Eh? Bueno... ¡Ah, mira! De canto hay con lo que duele eso. ¡Por Dios! Vaya. A ver. ¡Ah, mira! Ok. Ok. ¡Pobre bicho! ¡Ostras! Soy mala persona, ¿eh? ¡Madre mía! El gato tortuga es la leche. ¡Ay, qué tío más malvado! ¡Uy, el gato tortuga! Vale. Aquí hay algo, entonces, que no he cogido. Tengo que coger algo aquí. ¿El qué? No lo sé. Pero algo tengo que coger. Ah, mira. El papelito de guantes. Donut Fizz. No le he de comer. Pues, obviamente, le tengo que dar de comer. A ver. Yo entiendo que... ¿Qué pasó? Que sí. ¡Que me deje! Aquí algo tengo que hacer. Aunque también te digo que igual no lo puedo hacer ahora. Ya sé. Lo que no tengo es que tirar. Vale, ya sé. Ya sé que ha fallado. Ya sé que ha fallado. Tenía que haber traído el cacharro ese. ¡Pank! Aquí. Y haber subido. A ver qué me encuentro yo por aquí. ¡Pank! Ahí va. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Ahí estamos. ¡Hola, Don Koala! ¿Qué tal? Licencia de conducir. Vale. Pues ahora ya sí que sí. Ahora ya sí que sí. ¡Pank! Ya me puedo ir tan ricamente y ya estaría. Ajo más rápido saltando. Desde luego. Vale. Esto ya no lo sabemos. ¡Eh! Truco, tru. Venga, roca, que los he visto más rápidos. Tal que ahí. ¿Cómo? ¡Hombre! Esto ha sido un fallo horroroso. Tremendo. Tremebundo. A ver si ahora lo atino. Ahora sí. ¡Es que me voy! ¡No! O sea, me está diciendo que tengo que... ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! Vale, muy bien. ¡Meow! ¡Pues vámonos! Desert Jail. Free parking. Pero, pero, pero... Yo no había visto al señor del Monopoly. ¿Qué? Vale. Vamos a... Triqui, triqui. Cada vez subo más o me lo parece a mí. Vale, ya sé lo que tengo que hacer. Vale, ya sé lo que tengo que hacer. ¿What? ¿Cómo? ¿Y a ti qué te hago? Toma. Pospabilado. ¿Qué quieres? ¿Qué me te hagan? Te gano. Jugamos una partida. ¿Qué haces? ¿Qué? Ahí va. Ahí va. Je, je, je. Jo, bar. Madre mía. Jo, que si la voy a superar. A cabezón no me gana nadie, ¿eh? Pero vamos. Si pudiese pegarle... Pero no puedo. A ver. Esto va a ser... Tal que así. Casi. ¡Pumba! ¡Pumba, pumba, 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 pumba! Ahí te he visto una. ¡Piri, piri, piri! Ya va. Aquí va la segunda. Ahí va. Quieto. Aquí va la segunda. ¡No! Pegan el aro. Atención, atención. Ahí va, ahí va, ahí va. Uy, casi la clava. Ahí va, que va. Ahí va, que va. Jo, bar, macho. Qué difícil es esto de verdad. Pero, pero bueno. No, 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 no. Era mi intención, ni mucho menos. Ahí van dos. Y queda una. ¡Queda una! ¡Ya, ya, que va! No, por daño, por daño. Ahí va el tercero. ¿Qué gano? ¿Qué he ganado? ¡Eo! Pero no me das nada. Y para eso he estado yo aquí haciéndole... Si ya te he ganado. Que sin trampas ni que le eches. Aquí te quedas, chaval. Pues he ganado. ¿El qué? Absolutly nothing. La historia de mi vida. Mira una pirámide con... Quicksand. Vale, esto entiendo que será... El gato está atascado. Intenta otra vez. Ok. ¿Y qué tengo que hacer yo? Oye, igual me tengo que llevar la pelota. ¡Ah! ¿Me puedo llevar la pelota? Quita, bicho. No. No lo voy a repetir. Lo siento. No, no quiero, no. Que no, que no, que no, que no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tú, pelota. Ven conmigo. Lo siento, me la llevo, eh. Hasta luego. ¡Eh! ¡No me deja! ¡No me dejan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Yo qué le iba a dar un pelotazo al guarda? Danger Quicksand. Ok. ¿Y qué puedo hacer yo aquí? Eh... Tengo cosas. Pero no puedo hacer nada yo aquí. ¿Y si voy así? No, me cae, no. Pues, ¿qué tengo que hacer? Ostras, ahora sí que estoy pillado. No hay nada que pueda coger, ¿no? ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Vete para allá, vete! ¿Cómo? ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Espera, espera! ¡Que voy! ¡Ja, ja, ja! Ya te digo, este gato es muy malo. ¡Ja, ja, ja! Ahí va. Quita. ¿A ese le puedo hacer algo? ¡Ja, ja! Va a poder. Va a poder. Pues ha quedado ahí el otro. A verla venir. A ver, amigo. Vale, lo que voy a tener que hacer es que me dispare allí para que le salga disparado para arriba. Y eso. Vale, vamos acá. ¡Dispara! Sí, ya te digo yo que este gato es malo de narices, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Es malo... ¡Vamos! ¡Malo que la tiña! ¡Madre de Dios! El gato ortuga. Menú elemento. Menú elemento. Ok. ¡Ok! ¡Es percoada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ay, Dios mío! Vale, a ver. Vamos a subir aquí. ¡Epa! Vale. A ver, ¿puedo? ¡No, no te vayas! ¡Qué chislamar! Claro, pero si yo me meto por ahí, no voy a llegar. No puedo meterme por ahí. Vale. Vale, tiene que ser ahí. ¿What? ¿Pero por qué está al revés? No entiendo esto yo, ¿eh? No sé si termino de entender yo esto. A ver. Vamos a subirnos aquí. Súbete ahí. Súbete ahí. Aquí. ¿Y ahora qué? Sigo sin poder hacer nada aquí. Porque no llego, básicamente. Aquí. Ah, vale. Ok A este le tiro ¡Epa! ¡Uy! ¡Perdón! ¡Perdón! Se me ha escapado Vale Entonces Tengo que Ostras, ¿ahora no puedo llegar allá abajo? ¿Qué? Vale Entonces Ahora tengo que hacer Tal que aquí Y tal que ahí Y ahora se viene esto para acá Esto lo puedo dejar No, me tengo que subir Esto aquí Esto acá Y yo me voy por allí ¡Uy! Y aquí yo Vale A ver ¿Qué tengo que hacer con esto? Vale Tengo que saltar desde ahí arriba Tengo que saltar desde ahí arriba Para llegar No, ¿tengo que tirar la caja? No, no tengo que tirar la caja ¿Tengo que tirarme yo? No ¿Esto para qué está? No sé ¿Para qué está eso? Si ahora me subo aquí ya estoy, ¿no? Y ya llego Claro Necesitaba para nada Vale Sí Necesito Necesito la caja Necesito la caja Pero ahora No veo la caja Así que me voy a tirar así ¡Ah! Vale 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 La caja La necesito Ahora en cuanto suba No me van a dejar No me van a dejar Yo pensé que eran muy listos Pero ellos son más listos que yo No me dejan ¿Eh? ¿Puedo lavar la ropa? No Ya quisiera ya Que les lavasse la ropa ¡Ja, ja! Bueno Esto por aquí ¿Y cómo demonios voy a llegar yo al volante? Es una buena pregunta ¡Ah! Ok Muy bien Vale Tengo que darle la vuelta Ok ¿Qué le hago la vuelta, chicos? Ya estaría, ¿no? Pues no Parece que no está Vamos a dejarlo ahí A ver qué ¡Ah! Ok Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Venga, termina lavadora Que estoy esperando Que te haga un prisa Que se me escapa el autobús ¡Jorre! Venga Ahí ¡Uy! Demonios ¡Qué susto me he dado Yo también ¡Epa! ¡Epa! Ahí estamos ¡Ahí estamos! ¡Je, je, je! Muy bien, la tortuga Muy bien Hola, señor Esa es una buena concha ¿Puedes quitarme esta cadena? Realmente me está frenando Los grietes están sueltos Pero desafortunadamente No tengo brazos Gracias De nada Que usted lo maneje bien A ver A ver ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿What? ¡Espera! 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 Espera Que la vamos a La vamos a liar Tú y yo Ya verás ¡Au! Vaya Espérate Espérate Esto lo tengo que gestionar yo Esto lo tengo que gestionar yo Ya vas a ver ¡Qué guay! A ver Tú A poner Tal que hay ¡Je, je, je! ¡Eh! ¡Fuego! A la una A las dos Y a las tres ¡Ay! ¡Eh! Vaya Vaya birría Vaya birría Pero, pero, pero Pero, pero ¿En serio? Espérate que me Espérate que me atasco ¿En serio, nen? ¿Qué me estás contando? Venga ya Eso es todo lo que hace esto No puede ser Si pongo esto aquí Si lo hago al revés A ver Este tal que hay Y tiro la caja Vale, pues era al revés Vale, pues estupendo Perdón Y aquí me caigo Me muero Ah, la mira Son Calaveras Qué bien Pues nivel completado Gente, vamos a dejarlo por aquí Que llevamos ya media horita Bueno, ya veis de qué va Este Catuis Es un juego de De puzles En el que Plataformas y puzles En el que tienes que ir gestionando Las cositas Vale Ah, mira Ahora paso por aquí Como podéis ver Hay un montón De puzles O sea Esto es una Esto es una barbaridad Esto es una barbaridad De la cantidad De puzles que hay Ah, mira De ahí vuelves al principio Y nada Tenéis el juego Ha salido el día 24 Lo tenéis en Steam Por 5,90 Si subretes Vamos Y nada Si os gustan Este tipo de puzles Así Ligeritos E interesantes Que mezclan un poquito Las físicas Pues ahí lo tenéis Por mi parte Nada más Se agradecen Los likes Y los subs Eso me ayuda A crecer Para poder seguir Haciendo este tipo de vídeos Y cada vez Hacer demás jueguitos Y Y nada Espero que os haya gustado Muchas gracias Por haber estado por aquí Sed buenos Nos vemos gente La tortuga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!